Música Como no puedo tener su cuerpo junto a mi Los pensamientos comienzan a venir Cuidado, cuidado, tu angustia esta cerca Cuidado, cuidado, me da miedo la soledad Cuidado, cuidado, tu angustia esta cerca Cuidado, cuidado, tu angustia me va a matar Música Salgo a la calle voy dispuesto a pasear Te lo esquina un tipo que me viene a saltar Va dispuesto a todo porque él quiere fumar Estos cigarrillos de la angustia infernal Cuidado, cuidado, tu angustia esta cerca Cuidado, cuidado, tu angustia te va a matar Cuidado, cuidado, tu angustia esta cerca Cuidado, cuidado, me da miedo la soledad Angustia, ansiedad, no lo deja él en paz Angustia, ansiedad, siente culpabilidad Angustia, ansiedad, un traquito para Trabajar Angustia, ansiedad, eso deja de fumar En el día de la calle está tranquila de verdad Al atardecer todo empieza a cambiar Al llegar la noche se ve gran actividad Los caseros y clientes llegan a comprar Cuidado, cuidado, tu angustia esta cerca Cuidado, cuidado, me da miedo la soledad Cuidado, cuidado, tu angustia esta cerca Cuidado, cuidado, tu angustia te va a matar Un, dos, tres, uno, noche a noche sin parar Se fumaba la vida también su felicidad Consumidos por el bicho comienzan a pagar Muchas vidas útiles a la soledad Cuidado, cuidado, tu angustia esta cerca Cuidado, cuidado, tu angustia te va a matar Cuidado, cuidado, tu angustia esta cerca Cuidado, cuidado, me da miedo la soledad Con mi que me da esa linda sociedad Se no recuerdo que esa esa buena la mera Montaja con elbstelito tiene mucho clicker Para nuevo el consumidor con mi que me traga Cuidado, cuidado, tu angustia esta cerrada Cuidado, cuidado, tu angustia te va a matar Cuidado, cuidado, tu angustia esta cerca Su am university managed to avoid the eye Cuidado, cuidado, tu angustia esta cerca Cuidado, cuidado, tu angustia esta cerca Cuidado, cuidado, cun 모두 angustia esta cerca Cuidado, cuidado, la ruta se acerca Cuidado, cuidado